¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Pase magistral de SES Marca el Barcelona jugada de antología del equipo del Tata Martino Messi estaba, decíamos, muy cerca del gol Muy cerca del gol y no tardó en llegar Estaba a un nivel impresionante El partido de Messi estaba empezando a ser emocionante Vamos a ver ahí, roba Fabregas, roba él Y pasa al espacio para que Messi la levante Fabregas ya ha dado 3-4 pases en el partido de excelente pasador Y bueno, sigue liderando la clasificación de asistentes de la Liga BBVA Ahí está el robo Y ahí está el pase al espacio ¿Para quién? Lo de Messi luego